Ustedes comenzaron el ejercicio con más de 100 millones de euros de desfase y ahora han encontrado la excusa perfecta, que se llama COVID. Va a ser el causante de todos los males, el motivo por el que no hay dinero, por el que el déficit va a ser todavía más de lo que corresponde y la deuda también va a ser más y todo lo que ustedes quieran, pero saben, tan bien como yo, que ese mal del que partíamos viene de mucho antes. Partíamos de un desfase presupuestario tan grande que ahora lo pretenden camuflar de una manera bastante burda, porque el coste de la pandemia, yo no digo yo que vaya a ser pequeño, que va a ser mucho, sobre todo para empresas y para familias, pero no como lo que están intentando hacer creer a la sociedad esos 540 millones que por tierra, mar y aire pregonan, porque teniendo un tamaño bastante más pequeño como comunidad autónoma, con una incidencia del virus también mucho menor, pues parece ser que el coronavirus en Cantabria ha costado más que en todo Castilla y León.